Este es el duke representando lo que es real DJ Nelson, Ilegal Life, Vida Ilegal Baby Rasta y Gringo, para la industria Esto es Hip Hop Yo, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Es el duke style, style Duke le dice move again Duke ya viene con su con Liquidando al bocón No le mete champión No te juegues la misión Abuelo tu melón Te party for me con Duke este yo soy Puede ser un president O un cómplice en zona de tráfico Duke le dice move again Duke le dice move again Estándal es mi lírica cuando se acelera Y lo suyo atrás se queda Outlast como flash, quito tu antifaz Espontáneo cuando escuche esto volará tu cráneo En aderezo no me afectan tus sucesos Infantería mía fuera Soy muy fuerte en artillería Right, right Tú sabes, cátalo Tú sabes, mueve o exterminalo Tú sabes quién llegó Es el duke, 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 new style A domicilio Con mi lírica para todo agregado Afeminado Ha, ha, acorrasado Ahora te encuentras en mi mundo No hayas la salida Y respira profundo, absurdo Esto está comprobado Que el duke viene bien encojonado Tú sabes, cátalo Tú sabes, mueve o exterminalo Tú sabes quién llegó Es el duke, 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 new style Duke le dice, move again Duke ya viene con su gun Liquidando al bocón Él le mete champión No te juegues la misión Abuelo, tú melón Departé, formigón Duke, este yo soy Bueno, es el unpresident O un cómplice en zona de tráfico Duke le dice, move again Right Duke le dice, move again Gen, gen All right, all right Tú sabes, cátalo Tú sabes quién llegó Baby, last time gringo Junto a ellos Ese año el duke regresó Regresó y la envidia Quiere tirarlos Aplastarnos Y como dice Noriboy Esto no es personal Esto es un negocio Oye bien DJ industrial DJ Nelson no juega con el rap Hehehe ¡Ahhh!